Yo quiero que ustedes se pongan a pensar, pensemos en la mujer salvadoreña. Si el aborto llega a ser legal, nosotros lo que vamos a tener es una cantidad de mujeres salvadoreñas enfermas. Los flashbacks, recordar el suceso y el lugar, el olor, los colores, viven de pesadillas, reacciones en los aniversarios, en los embarazos o sentimientos asociados con el trauma. La inhabilidad de recordar el aborto, abuso de alcohol y drogas, negándome a participar en actividades que me recuerdan al aborto. Nos hemos reunido con otros, con otros niños de Raquel de otros países en un congreso internacional en Cusco que fue el año pasado y todos coincidimos en que tratan de decirnos que el aborto no tiene consecuencias. Normalmente los psicólogos y muchos psiquiatras dicen que no tiene consecuencias, no hay síndrome post-aborto, pero la experiencia nos lo ha dicho que sí. Esto viene a reafirmar que los que creemos en Dios, los que creemos en Cristo, nunca vamos a permitir que este, no diría asesinato, porque la palabra debería ser mayor y no debería aparecer en nuestras leyes si es que creemos en Dios.